Faltan dos minutos para las nueve de la mañana y nos metemos en nuestro principal tema de esta jornada que tiene que ver con la votación en el Senado del proyecto de ley de presupuesto quinquenal, presupuesto que ayer se votó en general con los votos del oficialismo. Para conversar sobre esto recibimos al senador Jorge Gandini, bienvenido. Buenos días, un gusto estar aquí. Gracias por venir a pesar de las pocas horas de sueño, porque terminaron tarde. Estos días son así, jornadas largas. Terminamos cerca de las 12 de la noche y hoy arranca temprano. Hoy empezamos con esto. Con el articulado. Con los 771 artículos uno por uno, que muchos los votamos por unanimidad, 300 y pico va a votar el frente también, y los demás, muchos de ellos van a llevar discusión, debate, consideraciones. Así que prevemos que hoy, mañana y seguramente pasado, vamos a estar con sesiones largas para aprobarlo. Ayer tuvimos al senador Vergara y también pudimos seguir la votación que tuvo una intensa discusión, ¿no? Sobre todo por las posturas sobre, digamos, el proyecto en general. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué le puede contar a la gente del proyecto general? ¿Hay recortes? ¿No hay recortes? ¿Está basado en la gente? ¿Se tiene en cuenta o no el elemento pandemia que tanto reclama el Frente Amplio? El Frente Amplio reclama muchas cosas, propone pocas. Tenemos un presupuesto que tiene dos condicionantes muy fuertes. Primero, lo que recibimos ya cuando llegamos al gobierno, teníamos prepandemia una situación económica compleja en el país. Recibimos un... A ver, al Frente Amplio no le cerró uno solo de los números, una sola de las proyecciones. Tuvimos, encontramos inflación alta, un déficit fiscal histórico del 5%, el mayor de los últimos 30 años, bastante mayor que el de la crisis del 2002-2003. Encontramos un fuertísimo endeudamiento porque la contracara del déficit es el aumento de la deuda. Cuando te falta dinero, pedís prestado. Se acumularon 11.000 millones de dólares de déficit en los últimos 5 años y esos fueron pagados con deuda y la deuda hoy la encontramos con una relación con el producto muy importante. Y además encontramos estancamiento económico. El Frente Amplio decía que el producto iba a crecer tres puntos en los últimos dos trimestres, que creció cero y por lo tanto el país entró en recesión. Todo y bueno, algunas otras variables complicadas. Por ejemplo, el desempleo más alto, 10,5%, el más alto del 2006. Es decir, el país llega con problemas y hubiéramos tenido que tomar decisiones cualquiera que hubiera ganado. Además aparece el segundo condicionamiento que lo tomamos, que es global, que es la pandemia, que genera un impacto en lo sanitario y que genera un impacto en lo económico y en lo social. Aquel déficit del 5% se agrava porque hay que gastar más en el frente social, en el frente sanitario y porque se recauda mucho menos. Se exporta menos, se cierra el mercado interno, la recaudación de DGI cae, el aporte de IRPF de los trabajadores cae porque hay menos personas trabajando y entonces la distancia entre lo que ingresa y lo que sale crece y el déficit aumenta. Hoy tenemos que tomar decisiones de cómo vamos a mirar el país con incertidumbres. ¿Quién nos puede decir cómo va a estar el Uruguay pasado mañana? Cuando el equipo económico elaboró este presupuesto, lo construyó sobre supuestos y lo construyó en julio-agosto. Estoy seguro que creían que a esta altura Europa estaba abierta y volando y que nuestras fronteras estaban abiertas. En aquel momento éramos el único país al que llegaban aviones de otras partes del mundo porque éramos COVID-free. Hoy no tenemos Europa abierta, tenemos las fronteras cerradas, no vamos a tener turismo externo y tenemos problemas. Y eso se ha señalado como una inconsistencia en la base de elaboración del proyecto. Lo inconsistente es decir eso y pedir más gasto. A ver, este presupuesto no contiene impuestos, pero no solo porque es una promesa de campaña, sino porque nosotros, no el Frente Amplio, pero sí nosotros creemos que la economía reposa en el dinamismo del sector privado. Los que generan riqueza, los que generan empleo, los que generan dinamismo en la economía, son los comerciantes, los bolicheros, los productores, los industriales, los que venden servicios, todos esos que arriesgan ellos, que ponen su capital y ponen su esfuerzo, son los que mueven la economía. Ahí hay una fuerte presión tributaria, no la podemos cargar más, tampoco en las personas que pagan IVA, que pagan IRPF y otros impuestos. No vamos a financiar un presupuesto complicado con más impuestos. Ahora el Frente dice, queremos más. ¿Y qué propone? ¿Cómo se financia ese más? ¿Más deuda? Este año vamos a pagar 3.700 millones de dólares de intereses y amortizaciones. Eso es mucho más que todo el déficit de la seguridad social, es casi dos veces, no, una vez y media lo que gastamos en educación pública cada año y se nos va para pagarle el capital financiero internacional que nos presta. No podemos seguir haciendo crecer. Entonces tenemos que construir un presupuesto realista. Se terminó la época de repartir lo que no hay. El Frente Amplio fue exitoso en algunas políticas, pero la financió con deuda. Financiar gasto corriente con deuda. Si usted me dice, hicimos un puente y lo estamos debiendo, incorporó patrimonio y lo va a amortizar. Ahora si usted dice, me endeudo para pagar salarios o me endeudo para pagar cualquier otro gasto de funcionamiento corriente, eso no es sustentable. Así que tenemos que ordenar las cuentas y no recortamos en relación al producto. Quiero ir a tu pregunta. El tamaño de la economía se achicó. El producto bruto era 59 mil millones de dólares en el 2017, fue 53 mil millones en el 2019, hoy es 49 mil. Es decir, tenemos un producto que cayó casi el 20%. Yo tengo que gastar en relación al tamaño de mi economía. Si yo tengo dos trabajos, puedo gastar por los dos ingresos. Si pierdo uno y tengo uno, no puedo seguir gastando por dos ingresos porque el primer mes pido prestado, el segundo también, el tercero empiezo a pagar lo que pedí prestado. Tengo que adaptarme. Si lo miro en relación al producto, este presupuesto no tiene recortes. Pero obviamente tiene restricciones, particularmente para el 2021, que es un año de economía complicada y de incertezas. Ojalá el año que viene estemos con la vacuna y el mundo empiece a funcionar y acá no tengamos más problemas. Hoy seguimos de tapabocas y medios complicados todavía. En ese contexto, bueno, se ha criticado también la falta de herramientas para asistir a los sectores más afectados, sectores sociales, por ejemplo, con el reclamo de la renta básica. ¿Qué instrumentos consagra el presupuesto para atender a esos sectores? Esos sectores están atendidos por el fondo COVID, no por el presupuesto. El presupuesto es para los cinco años. ¿Alcanza el fondo COVID? Bueno, y si no alcanza, lo tendremos que suplementar. Había una proyección para este año, pero me parece que la malaria y el problema va a seguir y entonces habrá que suplementarlo con nuevos ingresos. Creo que estamos tratando de atender a aquellos sectores que generan trabajo. Llegamos a pagar 200.000 seguros de desempleo. Se han reforzado los planes sociales y claro, nunca alcanza del todo. Pero bueno, se han logrado cosas importantes, ¿verdad? En el medio de esta crisis fenomenal, todo el mundo cobra su salario en fecha. Nadie dejó de cobrarlo. Nadie dejó de cobrar sus jubilaciones. No se cortó la cadena de pago, cosa que pasó en el 2012. Es decir, al comerciante le entra menos, no le paga el proveedor, el proveedor no cobra, no le paga al productor y a su vez alguien se quedó sin cobrar el sueldo. Esa es la ruptura de la cadena de pago. Tenía un cheque que cubrir, no lo pude cubrir. Eso no pasó, porque se generaron créditos muy blandos y apoyos y ayudas para que la cadena de pago siguiera. Es decir, también hay que valorar lo que hemos sostenido y los motores de la economía están prendidos y si nos comparamos con América y el mundo, somos, no digo un paraíso, pero nos miran con mucha atención. Uno prende la televisión y ve Europa con toque de queda. Acá ve los tambores tocando. Capaz que está mal, pero la economía está abierta. Ahora estamos revisando algunas cosas. Hay que atender más, sí, pero se están destinando todos los recursos que sean necesarios. Hemos votado una veintena de leyes en estas últimas semanas, exonerando de aportes patronales, IVA, renta y otras obligaciones a una cantidad de actividades para darle oxígeno y que puedan seguir trabajando. Capaz que no alcanzan, pero si usted mira, estamos saliendo en B, hay una recuperación económica y eso es gracias a las medidas y a las decisiones que se han tomado. El presupuesto no se detiene ahí. El presupuesto está construyendo algunas reformas que van bastante más lejos y que nos permiten mirar más adelante del COVID. Hay que hacer otras cosas. Para eso nos votaron, ¿no? Para que hiciéramos algunos cambios. Sí, Gandini, respecto a la respuesta anterior y algo que preguntaba también Lore, en ese mismo lugar estuvo sentado ayer el economista Mario Vergara, el senador Vergara, y Lore lo decía, que Vergara hablaba de que el presupuesto partía de supuestos erróneos, equivocados y estimaciones que no se iban a dar o que no eran tales. Pero cuando lo consultábamos respecto a cuál era la solución entonces o qué había que hacer en este momento, decía que hasta los organismos internacionales estaban recomendando a los países tomar deuda, endeudarse un poco más y, por ejemplo, que no iba a cambiar nada si se endeudaba Uruguay medio punto del producto para tratar de salir de esta situación. ¿Qué responden a eso ustedes? Eso le dicen los banqueros a la gente. Tengo plata, endeudese, no se haga problema, yo le doy plazo, pocos intereses, endeudese y lo arregla. Esa es la cabeza de banquero. Ayer nos dio toda la receta del Fondo Monetario Internacional en el debate. Era increíble. Yo le decía, cosas veré de Sancho, como le decía el Quijote a Sancho asombrado. Yo no podía creer que el Frente Amplio venía a traer las recetas del Fondo Monetario Internacional al Parlamento. No, no, no vamos a seguir las recetas del Fondo Monetario. Hay una enorme liquidez en el mundo. Cuando el Fondo Monetario quiere colocar dinero de los grandes financiadores y dice, ahora pueden endeudarse más que nunca, que yo se los permito. Vayan y endeudense. Pero la deuda se paga. Pagamos solo de intereses, el año pasado, 2.037 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto recauda todo el IRPF, el trabajo más todo el IAS? ¿Cuánto recaudó? 1.970 millones. O sea, toda la fuerza productiva que paga ese impuesto, pagó 1.970 millones. Bueno, no alcanzó para pagar los intereses de la deuda. Aquella que era inmoral. Bueno, ahora no solo la pagamos con impuestos los que trabajamos, sino que además viene el Frente Amplio a decirle, a decirnos, miren que el Fondo Monetario permite endeudarse más. Ahora, el Fondo Monetario no son las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo son en grandes empresas privadas que califican la capacidad de pago de deuda de un país y que te dan el AB1, el B1. Cuando te lo sacan, te suben los intereses y no podés acceder a determinados mercados. Bueno, tuvimos hace unas semanas atrás casi a punto de perder el grado de inversor. O sea, piensan diferente que el Fondo Monetario y que Vergara. Tenemos que cuidar esos equilibrios. No se puede construir un modelo económico sustentable a partir de deuda. La renta básica. Era por tres meses en el mes de abril. 240 millones de dólares por el trimestre. ¿La hubiéramos sacado? ¿La podríamos haber sacado? Abril, mayo, junio. Julio, agosto, septiembre. Octubre, noviembre, diciembre. Seguramente le vamos a tener que mantener por lo menos hasta marzo un año. Mil millones de dólares. Esos son dos puntos del producto. ¿Cómo sostenemos una economía de esa manera? Y después que una persona recibió un salario durante un año porque no tenía trabajo. ¿Cómo lo incorporamos a la actividad productiva donde capaz que trabajando gana menos que eso? Mirá que no es tan fácil decir, vamos a repartir. Eso de repartir lo que no tenemos es insalubre. Yo en mi casa no lo hago. A mis hijos no se lo enseño. En mi entorno eso no funciona. Si alguien tiene un kiosco, un almacén, un boliche, sabe que eso no lo puede hacer. Porque al final después los proveedores caen y te cobran. No importa si cerrás el almacén. Entonces, el país funciona con seriedad. Si no, no funciona. Estamos heredando una situación complicada del propio Frente Amplio, del propio Vergara, que fue ministro de Economía. No le pegó a un número. Son unos fenómenos haciendo teoría. Pero no le pegó a un número. Ni Astori, ni Vergara, ni Lorenzo. Capaz que si no nos hubiéramos rifado 300 millones de dólares en la regasificadora que tiene los fierros ahí, aquellos que le mostraba esa balsa a Daniel Martínez. Capaz que hoy teníamos un poco más. Capaz que si no hubiéramos hecho ciertos gastos inapropiados. Hoy teníamos un poquito más de margen. Pero no los tenemos, de verdad, que no los tenemos. Tenemos juicios millonarios que estamos tratando de parar. Tenemos deuda importante. Y tenemos inconsistencias en nuestro sistema. Y nos agarró la pandemia. O sea, no es todo culpa del Frente Amplio. También estamos viviendo una situación difícil. Si tuviéramos las fronteras abiertas, el principal producto de exportación de servicios que tenemos es el turismo. Nos ingresan de afuera unos 1.700 millones de dólares por año que le dejan en renta al país casi 500. Bueno, esos 500 millones de dólares no van a entrar. Esa es la verdad. Entonces, lo que uno promete lo tiene que poder pagar. Este presupuesto es realista, es serio. Ahora, no le sobra nada, ¿no? ¿Se va a poder cumplir con la promesa del ahorro de los 900 millones de dólares y sin tocar políticas sociales? Lo del ahorro lo tenemos para adelante. Hoy no estamos hablando de ahorro. Estamos tratando de que nos cierren las cuentas y de cortar todo lo menos posible. Yo te diría, hace dos semanas yo tenía una visión. Ahora, cuando estamos llegando al 5% casi todos los días de relación de test con contagio, me empieza a preocupar mucho porque van a haber que tomar medidas. Y alguna de esas medidas a lo mejor cierran la economía. Eso es malo para todos. Unos que cometen excesos no piensan cómo le pegan a otros. Esos que de repente están todos amontonados de noche festejando, al otro día los tenés sentados en el ómnibus junto a vos cuando vas a trabajar. Y eso puede generar consecuencias. Creo que el presupuesto en relación al producto no recorta. Pero te reitero, la economía está más chica, por tanto todo está un poco más chico. No tenemos otro margen. Capaz que el Frente hubiera puesto impuestos o hubiera pedido más prestado. Nosotros no lo vamos a hacer por ese camino. Tenemos que pedir mucho prestado de igual. Este año hay que pagar algo así como 5.800 millones de dólares. Hay que pedir, mejor dicho, hay que financiarse con 5.800 millones de dólares para pagar y para sostener el déficit que la economía tiene. Pedir más no está fácil. También el presupuesto contiene algunas reformas importantes, mirando para adelante. Y es un desafío que no es ley, que es gestión de quienes están al frente hoy, de cada unidad ejecutora del gobierno. Es un desafío gestionar bien, hacer más con menos, no despilferrar, no gastar mal, planificar mejor. Es un desafío que tenemos con el ojo del presidente que está muy exigente en ese tema. Hoy comienza la votación artículo por artículo y hay algunos que todavía no están cerrados, como por ejemplo la de la evolución salarial de los funcionarios públicos. ¿En qué está esa negociación? La evolución salarial está, porque el artículo cuarto que vino, diputado, dice con claridad cómo se van a pagar los salarios. Y cuándo va a haber pérdida salarial en el 2021, que se va a recuperar al 1 de enero del 2024. Le está faltando algún componente que calendarice esa recuperación año por año. El propio artículo cuarto dice que desde el 1 de enero del 2022 habrá un componente de recuperación en cada uno de esos aumentos, pero no dice de cuánto. Ni establece con claridad el 1 de enero del 2024 cuál es la línea que vamos a tomar. Esas cosas son las que están conversando. Que aspiramos que antes de fin de año terminen con un convenio salarial, que nunca ha habido un convenio salarial por salario, no por cuestiones accesorias. Hay para eso otro convenio. Y esperamos que podamos firmar con COFE, con los entes autónomos, quizás con la enseñanza, un convenio largo, porque además los trabajadores están en una actitud muy responsable, muy madura, muy comprensiva de la situación del país y de la situación de los públicos, que no sé si es privilegio la palabra, pero tienen una gran ventaja con relación con los privados. Nadie perdió su trabajo, nadie perdió ingresos, nadie dejó de cobrar los primeros días del mes y eso lo valoran. Y bueno, estamos ahí en un punto tratando de encontrarle la vuelta. No lo vamos a votar hoy, lo vamos a desglosar, capaz que mañana o pasado tenemos una noticia. Ya tenemos que cerrar, pero otro de los artículos tiene que ver con la venta de combustibles, la desmonopolización de la venta de combustibles en aeropuertos y puertos. En dos lugares, para dos fines, en aeropuertos y zona de alige, es decir, de intercambio de combustible entre barcos, solo para el abastecimiento de buques que se abastecen con un combustible específico, el full oil, que Uruguay no produce en cantidades, que ANCAP no encuentra un negocio muy favorable allí y que hace que muchísimas veces, y esto no pasa con este gobierno, viene de antes, los barcos no encuentren suficiente cantidad para cargar aquí y sigan de largo. Y seguir de largo no es ir a buscar una estación de servicio, es usar otros puertos para carga y descarga y perder competitividad con el nuestro. El segundo tema son los aeropuertos. Nosotros tenemos un combustible muy caro que hace que las aerolíneas, sobre todo las de largos tramos, donde el combustible es el 50% casi de su costo, como estamos muy caros, elijan otros aeropuertos de la región y no el nuestro. Ahí es un combustible especial, es un keroseno, es el JETA-1, que requiere, digamos, una producción especial de ANCAP y ahí se desmonopoliza. Ahora, no sabemos si va a haber alguien interesado en venir al Uruguay para hacer ese negocio. Si lo hace es porque lo va a vender más barato y a nosotros lo que nos interesa es que vengan más aviones, tener mejor conectividad, poder mover mucho más el aeropuerto, solo para tareas comerciales, pero no solo de pasajeros, también de carga. Estamos tratando de mover al país y darle conectividad, no nos cerramos. No hay desmonopolización en lo que es el comercio hacia el interior del país, del combustible que lo sigue teniendo ANCAP. Pero para hacer estas dos actividades que son para movimientos de carga o de pasajeros extranjeros hacia afuera, hacia el exterior, entonces estamos desmonopolizando. Bueno, la votación y la discusión va a seguir hasta el jueves, a última hora. Tenemos varios temas el jueves y esperemos que termine el jueves. Nosotros seguiremos también hablando y siguiendo el tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el senador Jorge Gandini.